Bienvenidos de nueva cuenta, esto es Causa y Efecto, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión a través de las pantallas de los medios públicos. En este espacio de análisis, debate, discusión, de abordar temas que de manera cotidiana seguramente usted escucha o ve, pero no a fondo conoce esas esencias y es por eso que Miguel Ángel Rivera, Leonardo Valadez, su servidor, bueno, nos dedicamos precisamente a revisar todo esto y tratarlo de compartir con todos ustedes. Muchachos, ¿cómo les va? Bien, mucho gusto. Gracias por la presentación también. No, pues caramba, cuando dijiste muchachos, yo volteé a ver de inmediato a Miguel Ángel. Es que, ¿por qué no? Digo, se vale, ¿no? Oigan, pues nada, que estamos un día así y el otro también con cambios en los precios de las gasolinas, entre uno y dos centavotes y hasta parece que nos alcanza para más. Se me hace, bueno, voy a hablar de la cuestión práctica, los factores que inciden en los precios, los conoce muy bien Leonardo Valadez, que es especialista en cuestiones energéticas, pero la cuestión práctica, dar a conocer el precio máximo todos los días se me hace excesivo y sobre todo desgastante para el gobierno. Yo creo que, bueno, si estamos entrando en la etapa de la liberación de los precios, pues ya deberíamos de hacerlo de alguna manera. Se me hace otra vez, como ha ocurrido mucho en la historia de México, que se trata a los ciudadanos como menores de edad y entonces no nos dejan solos, no nos dejan caminar solos, no nos vayamos a caer. Pues no, tenemos que estar pendientes de los letreros que ya están poniendo en todas las estaciones de venta de gasolina, de cuánto nos va a costar el litro, o preguntar, oiga, a cómo está hoy. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos, probablemente, esto nos lo dirá Leonardo, probablemente vamos a tener otro gasolinazo, en, no sé, en dos, tres meses, o eventualmente, que sería lo ideal, eventualmente también vamos a tener un descenso en el precio. Exacto. Pero lo más seguro es que vamos a tener aumentos repentinos o bruscos, y entonces hay que acostumbrarnos a eso, hay que estar, insisto, si el trato va a ser con otros particulares, como vamos a, a las, a las centros comerciales, a los mercados, a los que hacía referencia Leonardo, en otro programa, este, el, pues tenemos que acostumbrarnos a preguntar los precios y a ver qué cosa nos conviene más, si compramos en este puesto o en el enfrente. O en la esquina, ¿no? Sí, este, insisto, se me hace demasiado, porque le vamos a echar la culpa al gobierno, aunque no necesariamente sea el gobierno el que determine los precios. Y esto todavía en espera de que, como bien lo decía Miguel Ángel Leonardo, vengan aquellas grandes firmas, precisamente, a hacer la competencia e influir precisamente en todo esto, que son los precios, ¿no? Va a llegar un momento en el cual el ciudadano mexicano, la gente que trae su cochecito, su camión, lo que sea, va a llegar a la gasolinera de cualquier empresa, extranjera. Hasta hoy lo que estamos viendo que cambia de nombre respecto de petróleos mexicanos, las estaciones de servicio de Pemex, son hidrocina y otras marcas que ya existen en el mercado, pero son nacionales. El precio que va cambiando del petróleo ocurre cada día. Cada día después de las seis de la tarde, Petróleos Mexicanos, en su portal, da la cotización del día del crudo. Toma como referencia a Londres, me parece, y a Estados Unidos, respecto de los diferentes crudos marcadores del mercado. El precio del barril de petróleo crudo cambia todos los días en lo que son los ligeros, superligeros y los pesados. México produce gran parte de su petróleo, el pesado, es el más barato. Los ligeros son los que son más aptos para la refinación y otros menesteres. Pero todos los días cambia. Supongo yo que el gobierno está siguiendo esa tónica de modificar todos los días el precio de la gasolina conforme a cómo se mueve el mercado de los precios del petróleo. Pero mucho me temo que más es el ambiente paternalista que hace referencia a Miguel Ángel, en donde no deja que sean las fuerzas del mercado las que decidan hacia dónde y cómo vamos con los precios de la gasolina. ¿Y esto alcanzará esta tendencia? ¿Este tipo de bocanadas de aire fresco que pretenden darnos alcanzará para todo el año o no? Bueno, pero ¿cuál es el aire fresco? Cuando dicen es que ya te bajé hoy dos centavos. No, no, no. Ah, no, no, no sé. Mañana a lo mejor. Es que uno guarda la experiencia que el otro día va a ser cinco pesos. Lo nuevo es la experiencia que, bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer los que tenemos la oportunidad de viajar al extranjero. te paras en la estación de gasolina de azul y enfrente está la roja y tú ves el precio. ¿En Estados Unidos el precio del galón? Sobre todo del galón y en Europa también, sí. Entonces tú dices, bueno, pues voy a comprar esta o a lo mejor esta es de más calidad, por eso me cuesta más caro. Sí. Y la otra es más barata. Eso es realmente lo que estamos a punto de entrar. Todavía no aparecen las empresas extranjeras, aunque sí algunas nacionales sí ya se están diferenciando. Se habla de cadenas de tiendas de autoservicios. ¿De autoservicios, sí? Sí, de las de conveniencia, que les llaman, que ya van a poner sus gasolinerías al lado. Que hasta Gaseleper también quieren vender, ¿no? Exacto. Eso es lo novedoso. El que suba o baje un centavo, dos centavos, realmente no es lo que nos están dando nuevo. Lo que viene, lo que está en proceso, eso es lo novedoso. Para mi modo de ver. Y a eso tenemos que acostumbrarnos. Yo no soy totalmente partidario del libre mercado. Creo que el gobierno debería tener mayor capacidad de regular algunos precios. Pero a lo mejor ya estoy fuera de moda. Y tenemos que acostumbrarnos a esto, porque esto es finalmente lo que se ha decidido y es el camino que ha escogido. ¿Qué tanto van a influir también? ¿Los precios del petróleo van a seguir de arriba para abajo, no, Leonardo? ¿O qué es lo que dice tu bola de cristal? La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, tuvo varias reuniones de sus 12 o 13 miembros internacionales a finales del año pasado. En diciembre acordaron una reducción de un porcentaje, podría ser hasta tonto mencionarlo, pero que en tanto produce una tercera parte del petróleo que se consume en el mundo, sí refleja. La preocupación de la OPEP era Arabia Saudita, que es el principal productor mundial de petróleo. Ahora bien, conforme a esa reducción se fortaleció, lo comentamos creo que a fin de año ustedes y yo, respecto de aquí va a aumentar el precio del petróleo, lo que ahora dice el gobierno federal, el presidente Enrique Peña Nieto, que por eso está aumentando el precio de la gasolina, porque importamos gasolina y está subiendo el precio del petróleo. Debo decir una cosa, México tiene petróleo, pero de risa loca, Venezuela tiene más petróleo que México y Venezuela está reconocido mundialmente como una potencia petrolera. Quitemos la paja de la cuestión política de quién gobierna o quién no gobierna, los países y los hombres no somos lo mismo, los países tienen vidas largas, los humanos no, por lo tanto Venezuela tarde o temprano, sin el régimen actual, va a llegar a ser una potencia petrolera y en ese momento yo creo que se va a equilibrar un poco, el petróleo que viene de África, que viene de Arabia Saudita, Libia, Qatar, Kuwait y otros países del área, y entonces podremos tener una industria petrolera más sana, pero por encima de todo eso necesitamos, aunque el gobierno de la república diga que no, necesitamos contar con refinerías, no podemos depender del extranjero para producir gasolinas, cuando en 1938 el Tata Lázaro nos dio la oportunidad de contar con una industria petrolera monansible. Para el anecdotario. Y dije Tata Lázaro. Sí, con todo respeto, y con todo respeto le decimos que nos permite ir a nuestra primera pausa y después de esta, por supuesto nuestras vías de contacto y otros temas que están registrándose en nuestro país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Causa y Efecto, nuestras vías de contacto que seguramente aparecerán durante este espacio en sus pantallas, se las recordamos en el correo electrónico causa-y-efecto-hotmail.com, a través de las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el Twitter y en el Facebook, y también puede leer y conocer más de Miguel Ángel Rivera, que lo puede ser donde... En el diario crónica de hoy, los martes, jueves y sábados, la columna clase política, y en mi página de internet, conclaseweb.com. Ahí escríbanles y seguramente les va a responder, y a Leonardo Valadez también. Sí, en nombresdelpoder.com, la columna Causa y Efecto, la de Ubaldo Díaz está primero, y a un ladito a la derecha hay una flechita que da a las columnas de sus colaboradores. La orientación, la orientación, y por supuesto ya conocen las de su servidor, Twitter y en el Facebook, Guillermo Correa Gómez, arroba G.A. Correa Gómez. Bueno, pues, ¿cómo va a ser un tema recurrente este, el de los combustibles durante prácticamente todo este año? Por el momento lo dejamos ahí, pero no podemos dejar lo que ocurre en el Congreso de la Unión, las cámaras, Miguel Ángel, es un día, ya lo hemos dicho, es un día nuevo, es un año, donde el ambiente preelectoral, y las elecciones que están por venir, donde los personajes que ahí se desenvuelven, van a ser protagonistas, quizá en muchos de los resultados que se puedan obtener. De hecho, ya son personajes centrales de la vida política nacional, sobre todo los que encabezan algún grupo parlamentario, o los que presiden alguna comisión, o sea, para presidir una comisión en la Cámara de Diputados, no cualquiera, no es por gusto, o porque le caiga bien a alguien, sino como es elección de pares, siempre eligen a los más brillantes en cada especialidad. Y bueno, a mí me gustaría hacer referencia a un hecho notable, que también tiene que ver un poco con la sucesión presidencial, que también es otro tema recurrente. Miguel Barbosa Huerta, hablando de los coordinadores de los grupos, que es el coordinador del PRD, él es PRDista y es poblano, y me llamó mucho la atención que destapó a un candidato presidencial del PRI. Bueno, además, no necesita presentación el doctor José Narro Robles, secretario de Salud, ex-rector de la Universidad Nacional, y ha tenido comparecencias, ha estado entre las múltiples actividades que tienen las cámaras, el Senado y la de diputados, ha tenido comparecencias para atender los casos del Zika, y del chikungunya, y estos problemas que hemos tenido de salud pública, y algunos otros asuntos relacionados, y él, Barbosa dijo, este es un buen candidato, no tiene negativos, eso además es otra cosa que me llamó la atención, y sí, efectivamente, la trayectoria del doctor Narro, aunque ya fue también, ya había sido funcionario público antes, fue subsecretario en la área donde ahora es secretario, es un personaje que no es muy popular, pero que podría representar una faceta diferente en un proceso de selección, que por cierto, tengo información que darles, se está cocinando en la dirigencia del PRI, y en los altos niveles del gobierno federal, la posibilidad de otra vez abrir la contienda presidencial, o sea, que hagan campaña los aspirantes, que se muestren públicamente, y que hagan campaña dentro de su partido, para postular, ya le fue mal al PRI, hay que recordar que Francisco Labas y Daochoa, que perdió en el 2000, surgió de una consulta interna, y se hizo una votación, pero resultó muy accidentada, todos los demás que participaron, se dijeron víctimas de fraude, y que el gobierno había favorecido a la bastida, y que por eso había triunfado, y eso debilitó al PRI, ya venía de por sí con baja popularidad, y luego todavía se dividen, entonces el resultado fue la elección, de la derrota del 2000, pero parece que en las circunstancias del país, que han cambiado, están considerando mucho, la posibilidad de abrir nuevamente el proceso, porque ahora digamos que, ya estamos acostumbrados, a los debates, al enfrentamiento, a la democracia interna, a la democracia interna, y entonces, se los doy como adelanto, puede ser que, que se acepte, también puede ser que se rechace, pero, podríamos ver, en el resto del año, un proceso abierto, para elegir candidato del PRI, y de ahí pues, el PRI, el PAN, el PRD, los dos más, Morena, bueno, de Morena no sabemos, como vaya a ser su proceso, pero, no, más bien, es del que sí sabemos, bueno, sí, ya es evidente, pero lo quieren hacer, que aparezca así como tal, pero, por ejemplo, en el PRD, ya muchos han dicho adiós, ¿no?, también por ejemplo, del grupo del Senado, en el Senado, y seguramente vendrán a la Cámara de Diputados, y se comienza a hacer ese tipo de, de decisiones, por eso, y este, y estamos viendo, que bueno, a lo mejor, por eso, se están dividiendo, tanto los del PRD, porque están más atentos, de lo de afuera, que lo que les está ocurriendo dentro, ¿no?, y hay el surgimiento, de los independientes, también, suena absurdo, este, ¿cómo es Ríos Piter?, ¿cómo se llama?, Armando, Armando, hijo de un amigo nuestro periodista, el Jaguar, el Jaguar, yo no entiendo a Ríos Piter, lo digo con sinceridad, debo confesar, que uno se vuelve asido a los congresos, aun cuando a veces, está uno trabajando, en otro tipo de información, e irremediablemente, cae uno en el Senado, cae uno en la Cámara de Diputados, en la Asamblea, y yo recuerdo, durante el periodo, en que este joven, fue el Ricitos de Oro, le llaman, fue líder, del grupo parlamentario, del PRD, en la Cámara de Diputados, se veía fuerte, se veía dinámico, se veía bien, a manera tal, que yo escribí una columna, que sería el Senador de la República, por el Estado de Guerrero, que es de donde es él, yo escribí, que él era un excelente candidato, y que seguramente, sucedería, al gobernador, interino de Guerrero, luego de que cae, este, Ángel Aguirre, Ángel Eladio Aguirre, Rivero, y de pronto, suelta la, esta feta, Ríos Peter, porque la soltó, quien sabe, todavía hoy, no logro entenderlo, deberá ser apuntero, para la sucesión, en el Estado de Guerrero, y digo Guerrero, porque primero, es muy vecino, somos vecinos aquí, del Estado de Morelos, segundo, porque yo desde Chamaquito, me gustó escribir de Guerrero, seguramente por Acapulco, y desde entonces, yo he dedicado mis escritos, aparte de Guerrero, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, desde luego, Morelos, por ello, platicar cosas de, procesos electorales, pero bueno, ustedes de eso saben más que yo, ¿qué pasa con Ríos Peter? quien sabe, creo que quiere ir, candidato independiente, a la presidencia de la República, y como ese personaje, pues otros más, que todavía no dicen, con quien me voy, caso Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, que sí está gobernando el Estado de México, cobijado por el PRD, pero no es militante, que otra vez, volvemos al PRD, parece, por lo menos, una corriente interna, de las tribus, que le llaman del PRD, quiere que, su candidato, sea miembro, sea militante del partido, o sea, tendrían, obligarían, en cierta forma, a Miguel Ángel Mancera, a registrarse, como miembro del PRD, pero bueno, ya estaremos en tiempo, también de seguir, ahondando, en este tema, le recordamos, que causa y efecto, también se ve, en otras partes, del planeta, gracias a nuestra señal, en internet, en el streaming, del Instituto Morelense, de Radio y Televisión, www.imryt.org, vamos a una pausa, y regresamos, aquí en causa y efecto, con otros temas, por supuesto, de la Agenda Nacional, causa y efecto, está dedicado, como bien usted lo sabe, a este análisis, discusión, debate, de una serie de temas, y no podemos olvidarnos, de lo que hace, algunos días, ocurrió, en la capital del país, Miguel Ángel Leonardo, en este encuentro, que tuvo el presidente, Enrique Peña Nieto, con líderes de opinión, periodistas, comunicadores, que en corto, pues de alguna manera, como que se confesaba, el presidente de la república, para uno, de acuerdo a lo que hemos leído, hemos escuchado, pues aceptar, que estamos en una situación, complicada, en este año, en particular México, pero también, el hacer ver, las cosas, que se están haciendo, en el país, y que pareciera, no tienen los mismos espacios, si no es por cuestiones, de inseguridad, si no es por escándalos, si no es por relaciones, ¿cuál sería la estrategia del presidente, de este tipo de encuentros? Fíjate que, este, a mí se me hace que, una de las cosas, que le hacía falta al presidente, era esta relación, con los medios, de comunicación, anteriormente, había tenido, dos o tres encuentros, con grupos, de informadores, o sea, de determinado medio, de radio, de televisión, o de algún periódico, este, y, bueno, para irnos a la historia, este, recuerdo que, Gustavo Díaz Ordaz, después del 68, ya, al final, de su gobierno, este, le dio, una entrevista, a un periodista, que se transmitió, por televisión, y por radio, este, un señor Sodi Payares, si mal no recuerdo, este, esto, también nos da una idea, de la transformación, del país, primero, un, una entrevista, además, fácil, a modo, a modo, este, en donde, el presidente, pues, prácticamente, ¿sabe que le van a preguntar? No, y, este, y, además, no necesitaban, ni las preguntas, él, realmente, era el que conducía, la entrevista, y, claro, ninguna, pregunta, difícil, y, luego, del, el, pero, en ese tiempo, los medios, este, bueno, los electrónicos, la televisión, y el radio, este, eran incipientes, la televisión, que, que yo recuerde, había un, un noticiero, a medianoche, cerca de medianoche, y, en los, este, a los, compañeros de la, de la radio, que, hacían incursiones informativas, les decíamos los bulbos, este, pero, realmente, no había noticieros en forma, y, entonces, el país ha ido cambiando, este, y, ahora, somos muchos, este, el, 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 y, el, el presidente, tiene realmente interlocutores, se le hacen preguntas difíciles, sí, no, no se trata de que llegue a pasear y a lucirse, entonces, yo, yo, abonaría esto, a favor, de la transformación positiva de México, de los aspectos, en los que México, ha evolucionado, de una manera que a mí me parece, muy, muy conveniente, y, muy adecuada, para, ubicarnos en, en la modernidad del mundo, eh, insisto, este, no se trata de agredir a la figura del presidente, pero sí hay que, hay que hacer las preguntas que nos hacemos todos, claro, este, bueno, ¿por qué, por qué se suspendió, por ejemplo, el ferrocarril, este, rápido, el, 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 ¿por qué no se hizo esto? ¿Por qué la refinería está pendiente de construcción? ¿Por qué se quedó Tula a medio camino? Este, digo, por cuestionar, por mencionar, la cuestión de infraestructura, a la que, a la que hizo referencia el presidente, o sea, el, me acuerdo mucho de un libro que se escribió sobre el New York Times, El Reino y el Poder, en donde decían que el periodista, este, está interesado en ir al último confín del mundo, cuando sabe que algo está mal, pero que si están bien las cosas, ¿para qué se mueve? Entonces, me imagino que les preguntó, o más bien les dijo, también lo bueno cuenta, ¿no? Pues sí, por eso, pero, le insisto, la, la función, no es ver lo, lo bueno, es ver lo malo, sí, sí, es encontrar las partes en donde hay problemas, donde hay dificultades, y, y este, bueno, pues las obras, ahí están, las estamos viendo, sí, cierto, y las disfrutamos, eh, las autopistas, el, 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 lo que sí se va a realizar, que ya va a estar pronto, espero, el, el tren rápido México-Toluca, aunque ya no va a llegar a Querétaro, como se había planeado en principio, pero, en fin, o sea, hay cosas que sí, hay que reconocer, pero esas las disfrutamos, porque, digamos, se resultan, de la cotidianidad, es, es algo que estamos acostumbrados, que lo vemos todos los días, es como agarrar el teléfono, nunca pensamos, en Graham Bell, cuando estaba haciendo sus experimentos, ¿no? y ahora estamos acostumbrados a, y al inalámbrico, y todas esas cosas, entonces, este, qué bueno, vuelvo al, al inicio, qué bueno que el presidente tenga estos encuentros, y qué bueno, que se acostumbre a que no, este, no siempre, eh, los medios son sólo para aplaudir. Claro, pero, ¿tardía la decisión? No, yo creo que está en tiempo y forma, lo está porque, no hay que olvidar que, a veces hay personajes, eh, que no, que no son tan familiares, que nos olvidamos que ya no están, David López, es uno de ellos, un comunicador de tiempo completo, y quien estuvo cerca de Enrique Peña Nieto, en el gobierno del Estado de México, él le acercaba a los periodistas, iba uno a visitar a David, y terminaba en una comida con Peña Nieto, iba uno a visitar a David por cualquier evento, y terminaba en una reunión de trabajo con Peña Nieto, ¿qué ocurrió? que después ya, eh, David queda atrapado en la burocracia de Los Pinos, y finalmente sale, yo creo, que hacen falta comunicadores, que vengan de los medios de comunicación, y estén cerca del mandatario, sea Graco Ramírez, sea, Doni, Doni Gali, sea, Herubiel Ávila, sea quien sea, necesita tener a los medios de comunicación, pero también a los de a pie, por amor de Dios, hay colonias que ya tienen periodiquitos, ese periodiquito es importante, porque tiene credibilidad de su gente, de su inmediatez, y los grandes medios, pues darle más, más cancha, al que finalmente, por lo que conocemos de los presupuestos gubernamentales, gana, gasta mucho dinero, en medios de comunicación. Bueno, pues ahí está, el parámetro, es el ejercicio que ahora ha emprendido, el presidente, su equipo de trabajo, para tener un mayor acercamiento, ahora también con líderes de opinión, y pues quienes, usted seguramente bien identifica, en diferentes espacios, en noticiarios, y espacios de análisis, ya nos vamos, ya se terminó el tiempo, muchachos, por favor, recuérdenos las formas de contacto. El periódico crónica de hoy, la columna clase política, martes, jueves y sábados, y la página de internet, conclaseweb.com. Ahí puede leer a Miguel Ángel Rivera, y a Leonardo Valadez. Yo hoy no hablo de la columna, hoy quiero decirles que hay un libro, que se llama Amores viejos, las novias de Xochimilco, por ahí hicimos una edición, en la cual participo, con un capítulo, y refiere a cómo se noviaba, allá por las chinampas, en los canales, y un poco la nostalgia, de los novios, y las novias de antes. Vale, pues por supuesto, nos puede seguir, a través de las cuentas, en redes sociales, del Instituto Morelense, de Radio y Televisión, y muchas gracias por acompañarnos, y lo esperamos, en nuestra próxima edición, Causa y Efecto, aquí a través de los medios públicos, de Morelos. de Radio y Televisión, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.